La Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana es un centro CLACSO afiliado desde 2011 a esta importante entidad en la cual participamos con varios profesores investigadores que hacen parte de grupos de trabajo de CLACSO y que ha sido un ejercicio muy fructífero en clave de desarrollar conocimiento desde los saberes y el diálogo interdisciplinar desde América Latina. Entonces esta relación que tiene la Escuela de Ciencias Sociales con CLACSO ha sido muy importante desde 2011. La Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana pues es una unidad académico-administrativa que acoge diferentes saberes propios de las Ciencias Sociales adscritos a sus cuatro facultades que son Trabajo Social, Comunicación Social, Periodismo, Psicología y Publicidad. Y además pues cuenta con una oferta amplia de posgrados entre los cuales se encuentra el Doctorado en Ciencias Sociales que tiene la Escuela desde 2011 y el Doctorado en Comunicación que abrió corte o inició más bien a ofrecer a ofrecerse como programa en este 2020. También la escuela tiene otra oferta de posgrados en Ciencias Sociales muy amplia. Contamos con una maestría investigativa en desarrollo acreditada en alta calidad por el Ministerio de Educación de Colombia y otras 11 maestrías además de esta y un gran número también de especializaciones para la formación posgradual de estudiantes en Ciencias Sociales. Bueno, la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana también acoge a varios grupos de investigación de muy alto nivel adscritos a las facultades que les mencionaba. Tenemos grupos de investigación en trabajo social, en publicidad, en psicología, en comunicación, con altos niveles, con muy buenos escalafones a nivel del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, pero más allá de eso, involucrados y con una alta participación en procesos sociales del país. Por ejemplo, hemos adelantado investigaciones ligadas con el conflicto armado en Colombia, procesos de participación ciudadana, como voces ciudadanas en términos de comunicación, investigaciones ligadas con los procesos económicos y de consumo que ocurren en el país, las nuevas formas de trabajo y muchos elementos que han propiciado un diálogo muy interesante no sólo con académicos, sino con grupos, con territorios y con diversos movimientos sociales. Importante decir pues que la Escuela de Ciencias Sociales de la UPV hace parte de una universidad muy importante en Colombia, la Universidad Privada de Medellín, más importante en términos de investigación, con una trayectoria muy significativa, acreditada en alta calidad a nivel multicampo y la universidad pues tiene presencia no sólo en Medellín, sino en otras regiones del país y eso permite desde esta apuesta institucional pues establecer unos unos trabajos interdisciplinarios muy interesantes desde la idea de abrir las ciencias sociales, lo que también pues nos ha permitido desarrollar proyectos con otras escuelas de la universidad como ingeniería, teología, economía, ciencias políticas, diseño, en fin. Entonces la Escuela de Ciencias Sociales como centro CLACSO de alguna manera es un espacio de discusión para todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales pero también de alguna forma desde esta idea interdisciplinar y desde el pensamiento complejo poder establecer proyectos de un alcance mayor y también de alguna manera involucrados más con las problemáticas sociales que vive un país como Colombia y una región como Antioquia y en particular la ciudad de Medellín donde la Escuela de Ciencias Sociales se ubica.